Todo el mundo se pregunta, ¿y después de filología? ¿Qué? Pues este fue mi camino. Acabo de terminar el máster en periodismo literario, aún me queda el TFM, pero os quiero hacer el vídeo sobre el máster en sí. Y el TFM lo dejaré para enero, que será cuando lo haya terminado, y será cuando os pueda hablar con propiedad sobre él. Como sé que se acercan los periodos de matriculación, pues prefiero hacer el vídeo ya del máster y que lo tengáis claro. Lo primero que quiero deciros es que hice el máster en periodismo literario en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo primero que me vais a preguntar es si es caro, si es barato, si hay becas, si no. Es un máster propio, por lo tanto no está subvencionado por el Estado ni por nada, solo por tu bolsillo. Y vale exactamente 4.830 euros. ¿Es caro? Sí. Depende de lo que quieras hacer, de tus sueños y de todo. ¿Pero es caro y no se lo puede permitir todo el mundo? Es caro y no se lo puede permitir todo el mundo, efectivamente. Quiero también añadir que el máster entero es este, pero que hay dos posgrados. Por un lado están Comunicación y Humanidades y por otro lado está Periodismo Literario. Periodismo Literario es el segundo bloque y está más enfocado en el periodismo y Comunicación y Humanidades está mucho más enfocado en la estética, la filosofía, la ética y cosas más humanas. ¿Cómo puedo acceder al máster? Puedo entrar en este máster si he hecho algún grado en Humanidades o Periodismo. Y también creo que aceptan a gente de Ciencias o de otras ramas con la condición de tener un buen currículum y enviar una carta de motivación que sea convincente. De hecho para escribirnos tuvimos que enviar el currículum, el expediente académico y una carta de motivación. El horario es de tardes y es totalmente presencial en el máster y se imparte un 50% en castellano y un 50% en catalán. Esta es la teoría, pero lo cierto es que cuando hay gente extranjera fuera de Cataluña, ya sea de otras zonas de España o sea fuera de España, se hacen las clases en castellano para que todo el mundo lo pueda entender. Algunos profeses sí que es verdad que lo hacen en catalán o hablan mucho en catalán, pero bueno, al fin y al cabo siempre están como dispuestos a traducir todo lo que no se entienda. Si la persona que viene de fuera opta porque se habla solo en castellano, se habla solo en castellano, por lo tanto eso no es ningún problema. Que ya me veo venir a los que critican Cataluña diciendo algo de esto. Y bueno, sin más dilación voy a entrar en materia, os voy a hablar primero del primer semestre. El primer semestre cursé Ética, Estética, Filosofía de la Comunicación, Antropología y de la Comunicación, Narratología, Introducción a la Literatura Comparada, Periodismo y Literatura, Retórica y Estilística. Periodismo y Literatura no sé si se llamaba así exactamente, pero bueno, como ahora os voy a explicar asignatura por asignatura, no habrá problema. En el caso de Ética y Estética son del mismo bloque, pero son muy diferentes. En Ética y... los dos tuvimos buenos profes, buenísimos profes. De Ética aprendí muchísimo, se hacía sobre todo una reflexión sobre el espacio privado de las personas, el espacio público, la invasión de la tecnología en nuestras vidas, la ética de los profesionales del periodismo y de cómo afrontan tanto la información que tienen como los medios que tienen para poder transmitirla y invita muchísimo a la reflexión y es una asignatura que nos ha enriquecido muchísimo. En el caso de Estética y de la Comunicación hay mucha filosofía, nuestra profesora es filósofa, por lo tanto tuvimos muchísima filosofía que nos hizo reflexionar sobre el consumo de las imágenes de hoy en día. Es una asignatura que tenía de ejemplo capítulos de Black Mirror para explicarnos teorías filosóficas, por lo tanto, una puta pasada. Y es que lo reviviría mil veces, la verdad. Filosofía, antropología y la comunicación se daban un poquito de la mano y hablábamos sobre todo de la concepción del lenguaje, de cómo surge el empalabramiento de nuestros pensamientos. Se parece un poco lingüística de filología hispánica, pero muy desarrollada y muy aplicada a la filosofía. Y es muy 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 guay, también he aprendido muchísimo, he reflexionado sobre el lenguaje, sobre el uso que hacemos de él y sobre cómo también se utiliza en el periodismo. En el caso de narratología lo que hacíamos era la estructura de las historias, por así decirlo, un poquito como si fuese literatura universal y los inicios de la estructura de cualquier historia, del protagonista, cómo una historia puede avanzar, cómo no, las tramas que se pueden introducir... Bueno, era un poco... es que es muy extenso. También tenía gran contenido de filosofía. No una filosofía directa, sino que era como teoría de la literatura un poco aplicada a la reflexión. Es que no sé cómo explicarme, pero era muy interesante y nos hizo analizar la línea, bueno, como la línea temporal y los sucesos de diferentes películas. Fue súper guay y fue muy enriquecedora la asignatura. Después, introducción a la literatura comparada, es verdad que tuvimos muy pocas clases porque pillamos muchísimas huelgas y muchísimos problemas y tuvimos muy poco tiempo para desarrollarla. Pero era un poquito como teoría comparada de la literatura. Fue una asignatura que nos hicimos cinco días o seis de asignatura, entonces no os puedo decir mucho, pero también fue interesante. El caso del periodismo y literatura era un espacio de creación literaria, desde cuentos hasta diálogos. La profesora era brutal, es poeta, de hecho es poeta. Y brutal porque es donde pudimos ser más creativos, nos hizo describir una nevera... Bueno, es que eso estoy haciendo spoiler de todo el máster, pero es que es apasionante. O sea, desarrollaba nuestra imaginación y era brutal porque es lo que a mí me faltaba, por ejemplo, de filología, tener un espacio de creación literaria. Y justamente es lo que este máster me dio. Retórica y estilística, si has hecho retórica alguna vez en tu vida, es muy similar porque son como los conceptos, las concepciones más básicas de la retórica. Teníamos una profesora que era súper inteligente, súper estudiosa y que también era una crack y nos lo explicó todo súper bien y los trabajos se basaban en analizar de forma retórica, en entender un poco cómo se organiza un discurso. Bueno, era muy interesante y muy constructivo también. Era como que todas las ramas se retroalimentaban. Entonces, este primer semestre fue brutal. Tuvimos muchísimo trabajo, muchísimo. O sea, es un máster que hay que dedicarle muchas horas semanalmente. Hay muchas lecturas, hay muchos trabajos en grupo, en solitario. Y sobre todo el primer semestre es de mucha filosofía y de mucha reflexión. Por lo tanto, si no te gusta leer mucho, si no te gusta la reflexión, si no te gusta la teoría, no es este primer posgrado, no es para ti. Y por lo tanto, puedes optar, si quieres, simplemente por el periodismo directamente y hacer el segundo posgrado y solo tener el posgrado de periodismo literario. Y dicho esto, paso al segundo semestre. Como ya os he dicho, el segundo semestre ha sido mucho más práctico. Y también os voy a desglosar un poco por asignaturas. Hice Mirada y Método. Método me ha encantado. Mirada es una de las asignaturas que menos me ha gustado, pero supongo que porque la dinámica de la clase quizás no era la que más me favorecía. Igualmente creo que aprendí bastante. Descubrí lecturas que me han servido para inspirarme para mi TCM. Así que está muy bien. Pero básicamente lo que hacíamos era el planteamiento de unos trabajos y sobre todo... Es que no sé cómo explicaros. Era como el cambio de mirada periodística y el enfoque de un tema de manera totalmente diferente. Hicimos trabajos interesantes. La verdad es que yo me leí Huesos en el desierto, que es una novela que habla sobre el feminicidio. Bueno, reportaje. Y pues me ayudó a descubrir como otro tipo de reportajes o de lecturas que me han servido y en las que me he inspirado para después acabar la idea de mi TCM, que os la explicaré al final de todo. Así que al final ha sido útil. El método ha sido súper útil. Nos ha hecho ya estructurar básicamente lo que va a ser nuestro TCM. Hemos comentado en clase cómo lo podíamos estructurar, desde dónde partíamos, qué voz narrativa queríamos utilizar, qué visión teníamos sobre lo que íbamos a investigar. Y me parecía súper necesario porque creo que nos ha dado el empujón para prepararnos ya para el TCM. Y ha sido una asignatura muy enriquecedora. Nuestra profesora es la leche. Disfrutas muchísimo las clases y es como una hora de teatro. O sea, tú estás en clase y más que tomando apuntes estás como disfrutando de la clase y eso solo lo saben hacer los mejores profesores. Después tuvimos literatura y periodismo dos tipos de bloques. La primera parte del bloque nos la dio el mismo profesor que era de narratología y era también un poquito aplicado a la literatura. En esta asignatura lo que estudiamos era el realismo, tanto francés como, bueno, un poco ruso también lo hablamos, el realismo español y cómo desde aquí parte el periodismo, qué diferencias hay, por qué el realismo es tan importante para el periodismo. Bueno, una pasada. Yo, claro, es que tenía mucha relación con el realismo español que ya había estudiado y me volví a enamorar del realismo español porque yo en la carrera tuve un desencanto con la persona que me dio esta asignatura y he vuelto como a enamorarme del realismo y ahora lo disfruto muchísimo más. Soy tan cursi, ¿por qué soy tan cursi? Vale, después la segunda parte también me ha gustado muchísimo, el profesor era un crack también y de hecho el trabajo final que he entregado está como muy relacionado con lo que yo quiero hacer para el trabajo final y para TFM me refiero y en esta asignatura lo que hemos hecho también, ¿cómo lo explico? Hemos hablado también del periodismo y cómo en qué punto se une y se conecta con la literatura y por qué el periodismo necesita de la literatura y la literatura necesita del periodismo. No sé, es una asignatura que nos ha hecho debatir mucho sobre conceptos éticos, sobre qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar en el periodismo, hasta qué límites podemos llegar y qué límites no podemos cruzar y me ha parecido crucial y súper importante para entender el máster también, creo que es una asignatura muy, muy, muy núcleo en este máster. Después, guión y estética de la imagen, o sea, me han fascinado, ya sabéis que a mí el mundo de la comunicación me encanta, bueno, estoy delante de una cámara, ¿qué os voy a decir? Pero también me gusta estar detrás de las cámaras y me gusta también ver cómo se construye una historia, qué diálogos tiene, el guión, es como, no sé, y guión ha sido toda esa parte más técnica de cómo se construye un guión, hemos hecho mucho documental, me he enamorado de los documentales, yo antes no les tenía mucho cariño y ahora siento como una pasión por los documentales, muy guay. Después, en estética de la imagen, hemos hecho muchísimas películas, de estas películas típicas que tienes que ver sí o sí en la vida y no os hablo de Titanic, os hablo de películas mucho más antiguas y os hablo de películas que son peliculones en realidad y que no han sido taquilleras o que se han olvidado de la historia y no sé, me pareció súper interesante porque yo era una absoluta pringada en este tema y me han hecho interesarme por películas realmente que antes a lo mejor no hubiese visto y como apreciar un poquito más el cine y verlo de otra manera. Ahora cuando veo una película la veo de manera diferente. Y si una asignatura me ha cambiado la mirada en torno a la vida y en torno al mundo, yo creo que es una asignatura que vale muchísimo la pena y guión y estética, las dos, los profesores brutales, súper simpáticos, súper majos, súper entregados a su trabajo, han sido de las mejores asignaturas que he hecho ellos, que soy una enamorada de todo el mundo de la comunicación y entonces me tira mucho. El periodismo informativo es una de las asignaturas top y estrella del máster porque te enseñan a escribir crónica, te enseñan a escribir cuadro de costumbres, reportaje, entrevistas, entonces es como un poco la asignatura clave para el taller de escritura y para lo que al final la haces en el TFM. Tuvimos a dos profesores también brutales, muy inteligentes, que saben muchísimo del tema y no sé, creo que ha sido una asignatura brutal, éramos muchísimos en clase porque en esta asignatura venía hasta gente que no estaba matriculada en el máster entero, o sea, una locura de asignatura, pero al final muy enriquecedora y muy necesaria para este máster. Es como el punto clave desde el cual todo luego se abre a su alrededor. Bueno, no sé, también va muy ligada al taller de escritura del primer semestre, es como donde se nos permite a nosotros ser creativos. La noelia del futuro y vengo a deciros que se me ha olvidado hablaros de una asignatura, que es periodismo de opinión. Básicamente es una asignatura en la que tratábamos los columnistas de opinión de los diarios y era la más periodística puramente. Mucha teoría de periodismo y básicamente es eso. A los que nunca habíamos dicho periodismo nos fue muy bien para introducirnos en el mundo del periodismo, pero los que habían hecho periodismo la encontraban un poco como de los orígenes de periodismo suyos de la carrera, entonces no era muy útil para ellos. Pero a mí personalmente me fue bastante bien. Aunque era muy teórica. Vamos a otra cosa que os interesa mucho. Prácticas y salidas profesionales. Si me ves en la página te pone que hay dos empresas que están, digamos, convintadas con la uni y a través de las cuales tienes la opción de hacer unas prácticas no curriculares, es decir, que no cuentan como nota en el máster, sino que son totalmente externas y que se supone que deberían ser remuneradas o no, pero se supone. Vale, el tema prácticas ha sido un poco un poco de excepción para todos. O sea, no os estoy diciendo que por eso ya el máster no valga la pena ni muchísimo menos. Esto para mí ha sido una pequeñez al lado de lo que ha sido el máster. Pero sí que es cierto que entras con unas expectativas de que todo el mundo vamos a estar de prácticas en empresas, en editoriales, en gabinetes de prensa y luego pues la realidad es más dura, salen pocas ofertas, pocas empresas quieren pagar. Entonces es un poco más difícil. Yo no hemos hecho prácticas ninguno, creo que solo una chica y no las empezó ahora, o sea, no las empezó en el curso, creo que se empezó después. Bueno, no tengo ni idea, pero es que solo una persona ha podido hacer las prácticas. Yo no las hice, de hecho yo me busqué un trabajo porque yo necesitaba trabajar, necesitaba dinero para pagarme el máster, así que yo no pude optar a las prácticas, pero aún así tengo entendido que podían ser tanto en editoriales como en gabinetes de prensa y supongo que si te espabilas un poco y también buscas un poco tú por tu cuenta sí que puedes, puede ser que alguna empresa te dé la oportunidad de de hacer un pacto con el máster para adaptarse las obras a tu estudio y tal. Pero bueno, el caso es que me habéis preguntado por prácticas y no. Salidas profesionales, pues medios de comunicación, plataformas digitales, todo lo que sería el periodismo, pues igual. Lo que pasa que el periodismo literario no es que esté súper bien visto por el periodismo convencional, sino que es un poco el marginado del juego. Pero creo que es un espacio muy interesante porque roza con la literatura y roza con la banda más periodística y al final creo que se complementa muy bien y que te abren muchísimas puertas mentales para tú enfocar tu vida profesional después. Lo que os quería decir es que el máster, digamos que el concepto periodismo literario, fue creado de hecho por profesores del máster y ha sido un concepto que se llevó a cabo porque en periodismo, en la carrera de periodismo se eliminaron muchísimas asignaturas que tenían que ver con las humanidades, que eran las más literarias y como para recuperar esta parte que se había perdido más humanística se creó este máster para compensar. Creo que es un punto de inflexión muy bueno entre la literatura y el periodismo, es un punto de encuentro genial y me parece brutal que se haya hecho, creo que este era el octavo o noveno año o séptimo, no sé, que se hacía el máster y por eso quiero deciros que no está subvencionado por nada y que por eso es un máster propio. Y ahora voy a ir a las preguntas que me habéis hecho que os dije que me dejarais por Instagram. Vale, me habéis preguntado ¿dónde se hacen y qué se ha aprendido en las prácticas del máster? Saludos, creo que ya he contestado a esta pregunta. Prácticas pocas, el máster es en la Universidad Autónoma de Barcelona, no sé si te refieres a que dónde se hacen las prácticas, creo que sí, no el máster, pero bueno, da igual. Ya os he contestado de las prácticas. Después me han preguntado también diferencias y similitudes con la carrera. Me ha apuntado algunas cosas sobre esto. Hay mucha filosofía en muchas humanidades, como os he dicho, que eso es una gran similitud. También te globaliza mucho la mirada en filología hispánica, estás muy concentrado en España y el máster te abre un poco al mundo, América, hay mucha influencia de América, del resto de Europa y es como que te globaliza un poco la mirada tan cortita que te queda después de filología hispánica. Prácticas escritura y creación literaria que me parece fundamental y me parece una falta así de grave de la filología hispánica que no hay ni un puto taller de escritura ni una puta oportunidad. Suelo redactar trabajos académicos, suelo redactar textos argumentativos, no, 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 ponme a escribir un puto ensayo bien hecho. O sea, en alguna asignatura sí que es verdad que se nos da la opción de escribir ensayos y demás sobre algunos temas, pero falta tanta creación literaria en la literatura que es humillante el hecho de haber estudiado filología y no haber tenido un espacio para crear un puto cuento y lo haya tenido que hacer en un máster de periodismo, ¿sabéis? Entonces es como brutal el máster este sin palabras. Me he puesto agresiva, ¿no? Bueno, es muy, muy, muy creativo como os he dicho y también me gusta porque me ha introducido en un mundo mucho más mediático, mucho más comunicacional iba a decir, mucho más de la comunicación y me parece que me ha abierto bastantes puertas sobre todo aquí. ¿En qué consiste exactamente el máster? Creo que lo he explicado bien en el vídeo. Si tenéis alguna duda más me la podéis dejar abajo. ¿A qué te puedes dedicar después de ese máster? Creo que también he respondido a qué te puedes dedicar. ¿Estás feliz? Es una de las mejores decisiones que he hecho. En unas ocasiones me ha llenado mucho más que filología. He hecho cosas mucho más creativas que tienen que ver con la escritura. Yo creo que dentro de mí tenía un hueco existencial. Mucho leer, mucho leer, pero poco escribir. Era algo que echaba en falta y lo he obtenido en este máster así que no os puedo decir nada más. O sea, soy muy feliz y estoy muy contenta de haber hecho este máster. Creo que lo estoy vendiendo muy bien. Nadie me está pagando. De hecho, estoy pagando yo. Ya le he pagado el máster. Pero, joder, ha valido muchísimo la pena. Y nada, poco más que decir. Espero que este vídeo se haya sido de utilidad. Me podéis dejar preguntas aquí abajo, ya lo sabéis como siempre. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.